Cuando yo estudiaba el teatro, yo lo voy a explicar como yo lo entendí. El triángulo del artista, donde aquí está la persona, aquí está el personaje y aquí está el artista, a este lado de la persona que va, cada uno tiene sus características, es malignado, es alegre, es tímido, se viste X en cada persona, tiene como vestirse, como peinarse, el corte, a verlo, porque casi siempre todos metemos la historia del payaso en la misma historia de mi vida. No, creemos en una historia muy bonita, una historia fantasiosa que le podamos contar a los niños. Uy, no, no pasa. Por ejemplo, cuando ella me dice a los niños, termina una función, ¿y para dónde me va? No, voy para el circo porque me está esperando mi familia. Yo voy en un circo, yo voy en una cárcel. Contemos una historia de cómo nació nuestro payaso, prometamos la fantasía, alegría, cosa que sea totalmente distinta. Y malignado. Exacto. Que sea distinta a la vida que nosotros tenemos.